Por cometer la imprudencia de ir utilizando el celular mientras maneja, no se percata de que está este vehículo estacionado y un motociclista termina chocando contra él y por poco es arrollado por otro también. Los hechos ocurrieron en la Florida de Tibás la noche de este domingo pasada a las 10 de la noche. Por este incidente el motorizado requirió ser trasladado a un centro médico por una lesión grave en una de sus piernas. Un camión volcó la tarde de este lunes en la autopista Génesis.